La Plague Grimm Versión de Peter Christen Abschorsen y Jorgen Maw Tomada de los cuentos del rey Gravinu de Charles Dolin Érase una vez una pareja de gente rica que tenía 12 hijos Cuando el menor de ellos creció, ya no quiso permanecer en casa y se fue al mundo a buscar fortuna Sus padres le dijeron que él estaba muy bien en casa y que podía quedarse con ellos Pero él no quiso y dijo que debía irse, así que tuvieron que darle permiso Después de mucho caminar, llegó hasta el palacio de un rey en el que pidió posada La hija del rey de ese país había sido secuestrada por un troll de las montañas Y el rey no tenía más hijos, por lo que él y su gente estaban muy tristes y afligidos El rey había ofrecido a la princesa y la mitad de su reino a quien la rescatara Pero no había nadie que pudiera hacerlo, aunque varios lo habían intentado Así que cuando el muchacho llevaba en el palacio un año aproximadamente Quiso volver a casa a visitar a sus padres Pero al llegar a casa, se encontró con que sus padres estaban muertos Y sus hermanos se habían repartido todo lo que sus padres poseían No le habían dejado nada a él Entonces, ¿no me toca nada de la herencia? Preguntó el joven ¿Quién iba a saber si aún vivías? ¿Has estado deambulando por ahí mucho tiempo? Le respondieron sus hermanos Sin embargo, hay doce yeguas allá en la colina que aún no nos hemos repartido Si las quieres como la parte que te corresponde, quédatelas Así que el muchacho, muy contento con este trato, les dio las gracias Y se dirigió de inmediato al lugar donde las yeguas estaban pastando Cuando llegó ahí, vio que cada yegua tenía un potrillo Y al lado de una de ellas había un potrillo tordo Bastante grande, tan acicalado y limpio Que parecía brillar Vaya, pequeño potrillo Sí que eres un bello muchacho Dijo el joven Sí, pero si pudieras matar a los otros potrillos Para que yo pueda mamar de todas las yeguas por un año Verás cuán grande y hermoso puedo ser Dijo el potro Entonces, el joven mató a los doce potros y volvió a casa Un año después, cuando volvió para ver cómo estaban sus yeguas y su potro Encontró que éste estaba muy gordo y su pelaje brillaba mucho Estaba tan grande que al muchacho le costó trabajo montarlo Cada una de las yeguas tenía otro potrillo Veo que no perdí nada al dejarte mamar de todas mis yeguas Le dijo el muchacho al potrillo añojo Pero ahora estás bastante grande y debes venir conmigo No, dijo el potro Debo quedarme un año más Mata a los otros doce potrillos Y así podré mamar de todas las yeguas este año también Verás cuán grande y hermoso estaré para el verano Así que el muchacho los mató Y cuando volvió un año después a ver cómo estaban sus yeguas y su potro Cada una de las yeguas tenía un potrillo Pero el potrillo tordo estaba tan grande Que cuando el muchacho quiso tocarle el cuello No pudo alcanzarlo Le quedaba muy alto El pelaje del potro brillaba tanto Que su lomo parecía un espejo El año pasado estabas bastante grande y bello Potrillo mío Pero este año eres aún más hermoso Dijo el muchacho En toda la corte del rey No es posible encontrar un caballo como tú Pero ahora vendrás conmigo No Dijo una vez más el potrillo tordo Debo quedarme aquí un año más Solo mata a los doce potros Para que pueda mamar de todas las yeguas este año también Y ven por mí el próximo verano Y así lo hizo el muchacho Mató a los doce potros Y volvió a casa Pero al año siguiente Cuando volvió para ver cómo estaban sus yeguas Y su potrillo tordo Se sintió más que sorprendido Nunca imaginó Que un caballo pudiera crecer tanto El caballo tenía que doblar las cuatro patas Para que el muchacho pudiera montarlo Y aún así Resultaba muy difícil hacerlo Estaba tan robusto Que su pelaje brillaba como si fuera un espejo Esta vez El tordo caballo No se negó a ir con el muchacho Así que el joven lo montó Y cuando llegó a casa Sus hermanos juntaron las manos Y se persignaron Pues nunca habían visto ni oído hablar De un caballo así Si me consiguen las mejores herraduras para mi caballo Y la silla y la brida más hermosas que puedan hallarse Se pueden quedar con mis doce yeguas Y sus doce potrillos Dijo el muchacho Pues también ese año Cada yegua tenía un potro Los hermanos estuvieron de acuerdo Le dieron al muchacho Tales herraduras para su caballo Que las ramas y las piedras Salían volando Cuando el muchacho cabalgaba en las colinas Y también le dieron una silla Y una brida doradas Cuyo brillo podía verse a lo lejos Ahora iremos al palacio del rey Dijo Daplegrim Pues este era el nombre del caballo Pero ten en cuenta Que deberás pedirle al rey Un buen establo Y excelente forraje para mí El muchacho le prometió no olvidarlo Y así llegaron al palacio No es difícil suponer que con un caballo así No tardó mucho en llegar Cuando llegaron al palacio El rey estaba de pie en las escaleras Y cuál no sería su sorpresa Al mirar al jinete que llegaba a todo galope Vaya Nunca en mi vida había visto un hombre Y un caballo como estos Y cuando el muchacho le preguntó Si podían darle morada en el palacio El rey se puso tan feliz ante tal petición Que poco le faltó para ponerse a bailar De inmediato le dijo Que desde luego podía quedarse en el palacio En ese caso Le pido que me proporcione un buen establo Y excelente forraje para mi caballo Le dijeron que le darían tanto heno dulce Y avena al caballo Como quisiera comer Y que los otros jinetes sacarían a sus caballos Para que Daplegrim estuviera solo Y tuviera espacio suficiente Pero esto no duró mucho Pues la gente de la corte del rey Tuvo envidia del muchacho Y si no habían cometido un crimen contra él Era porque no se atrevían Al final Optaron por decirle al rey Que el muchacho había dicho Que él podía ir a rescatar a la princesa Que hacía mucho había sido secuestrada Por un troll de las montañas El rey mandó llamar al muchacho Y le dijo Que había escuchado que él había dicho Que podría rescatar a la princesa Por lo que debía hacerlo Si lo lograba El rey cumpliría su promesa De darle la mitad de su reino Y la mano de la princesa Pero si fracasaba Lo mandaría matar El joven negó haber dicho tal cosa Pero esta negativa fue inútil Pues el rey se mostró sordo a sus palabras Y no le quedó más remedio Que decir que haría el intento Por rescatar a la princesa Se dirigió al establo Muy triste y preocupado Entonces Daplegrim le preguntó Por qué se veía tan consternado El muchacho le explicó Y le dijo que no sabía qué hacer Pues liberar a la princesa Me parece algo imposible Le dijo Pero no es imposible Dijo Daplegrim Yo te ayudaré Pero primero deberás ponerme Unas buenas cerraduras Consigue 10 libras de hierro Y 12 de acero Para las cerraduras Y dos cerreros Uno para que sostenga las patas Y otro para que le dé Con el martillo A las cerraduras El joven consiguió todo esto Nadie le dijo que no Y así Daplegrim quedó listo Con unas cerraduras fuertes Y bien sujetas Al salir del palacio del rey Dejaron detrás una nube de polvo Que levantaron Cuando llegaron a la montaña En la que se encontraba la princesa Lo difícil era subir Por la pendiente de rocas Tan inclinada Semejante al costado de una casa Y tan lisa Que parecía hecha de vidrio En el primer intento Lograron ascender un poco Pero de pronto Las patas delanteras De Daplegrim Resbalaron Y abajo Fueron a dar caballo Y jinete En una estrepitosa caída Que sonó como un relámpago Entre las montañas La siguiente vez Que intentaron subir Llegaron un poco más arriba Pero de nuevo Resbaló una de las patas De Daplegrim Y volvieron a caer Produciendo el sonido De un derrumbe Pero la tercera vez Daplegrim dijo Ahora les mostraremos De qué somos capaces Y acometió la subida Con tal fuerza Que las piedras salieron Volando hasta el cielo Y así Llegaron hasta la cima Entonces El muchacho pasó Por la grieta De la montaña A todo galope Tomó a la princesa La puso en su silla De montar Y salieron de ahí Antes de que el troll Tuviera tiempo Siquiera de levantarse Fue así Como la princesa Quedó en libertad Cuando el joven Volvió al palacio El rey estaba feliz Y encantado Por recobrar a su hija Como era de esperarse Sin embargo Aquellos miembros De la corte Que lo rodeaban Habían influido en él De una manera tal Que el rey También estaba enojado Con el joven Muchas gracias Por haber liberado A la princesa Le dijo el rey Cuando entró Con ella en palacio Estaba a punto De seguir su camino Cuando el muchacho Le dijo Ahora ella Debería ser Mi princesa Tanto como tuya Pues supongo Que eres Un hombre de palabra Sí, sí Dijo el rey La princesa Será tuya Como lo prometí Pero primero Debes hacer Que el sol Ilumine mi palacio Pues En efecto Había una colina Bastante grande Que tapaba La luz del sol Hacia el palacio Ese no fue el trato Dijo el muchacho Pero como sé Que nada De lo que diga Valdrá para ti Supongo Que tendré Que hacer Lo mejor Que pueda Con tal De ganarme A la princesa Así que regresó Con Daplegrim Y le dijo Cuál era La voluntad Del rey Y Daplegrim Le dijo Que eso Se arreglaría Fácilmente Pero antes Que nada Debía tener Nuevas cerraduras Estas debían Estar hechas Con 10 libras De fierro Y 12 De acero Y para hacerlas Era necesario Que hubiera Dos herreros Uno Para martillar El metal Y otro Para detenerlo Y luego Sería muy fácil Hacer que el sol Brillara En el palacio Del rey El muchacho Mandó traer Todo esto Y obtuvo Al instante Lo que necesitaba Pues el rey Pensó Que no podía Negarse A estos requerimientos Y así fue Como Daplegrim Tuvo nuevas Cerraduras Y unas Muy buenas El muchacho Montó en él Y una vez más Emprendieron La marcha Por cada salto Que daba Daplegrim La colina Se hundía 15 pulgadas Brincaron Y brincaron Hasta que ya No hubo más Colina Que estorbara Al rey Cuando el muchacho Volvió al palacio Del rey Le preguntó Si no era Ya tiempo De que la princesa Fuera suya Pues ya nadie Podía negar Que el sol Iluminaba el reino Pero las otras Personas En el castillo Habían mal Aconsejado Al rey Y este Le respondió Que desde luego Tendría a la princesa Pues nunca Había sido Otra su intención Pero que ella Debía tener Un caballo Tan bueno Como el suyo Para la boda El joven Le dijo al rey Que él nunca Le había dicho Que iba a hacer eso Y que le parecía Que ya se había Ganado a la princesa Pero el rey Se mantuvo En lo dicho Y añadió Que si el muchacho Era incapaz De conseguir Ese caballo Entonces Perdería la vida El joven Volvió al establo Muy triste Y apesadumbrado Como era De esperarse Le dijo A Daplegrim Que el rey Le había condicionado Conseguir un caballo Tan bueno Como él Para la princesa O que de lo contrario Perdería la vida Esta vez Es algo Muy difícil Dijo el muchacho Pues no se puede Encontrar En todo el mundo Un caballo Como tú Si Si hay uno Dijo Daplegrim Pero no será fácil Conseguirlo Pues está Bajo tierra Sin embargo Hay que intentarlo Vayamos con el rey Y pidámosle Unas nuevas Cerraduras También Necesitamos 10 libras De fierro Y 12 De acero Y para hacerlas Serán necesarios Dos cerreros Uno para Martillar el metal Y otro Para detenerlo Pero esta vez Asegúrate De que los ganchos Estén Muy afilados También Debes pedir 12 barriles De centeno Y habremos De llevar 12 bueyes Sacrificados Y en cada Una de las 12 pieles De los bueyes Tendrás Que poner 1200 Picos Y por último También Necesitaremos Un barril Con 12 Toneladas De brea El muchacho Fue con el rey Y le pidió Todas estas cosas Y una vez más El rey pensó Que se vería Muy mal Si se negaba Así que Le consiguió Todo El joven Montó en Daplegrim Y se alejó De la corte Después de haber Pasado mucho Tiempo Mucho tiempo De haber recorrido Páramos y colinas Daplegrim Le preguntó ¿Escuchas algo? Si Escucho un terrible Silbido en el aire Que me está Asustando mucho Son las aves Salvajes del bosque Que vuelan Por aquí Han venido Para detenernos Dijo Daplegrim Haz un hoyo En los costales Que trajimos Y estarán Tan ocupadas Comiendo Que se olvidarán De nosotros El muchacho Hizo lo que Daplegrim Le pidió Y después De perforar Los costales La cebada Y el centeno Comenzaron A manar De ellos Y todas Las aves salvajes Que volaban En el bosque Y que eran Tantas Que oscurecían El cielo Se abalanzaron Hacia los granos Comenzaron A rasgar La tela De los costales Y a pelear Entre sí Por el alimento Se olvidaron Del muchacho Y de Daplegrim Y no les hicieron Daño Entonces El joven Continuó Cabalgando Por mucho Mucho tiempo Pasó Por colinas Y valles Ciénagas Y lugares Rocosos Hasta que Daplegrim Percibió Ciertos sonidos De nuevo Y le preguntó Al muchacho Si él También Escuchaba Algo Sí Ahora Escucho Ruidos Estremecedores A cada Lado Del bosque Tengo Miedo Es el ruido De las bestias Salvajes Del bosque Dijo Daplegrim Están aquí Para detenernos Pero Arrójales Los doce Cadáveres De los bueyes Estarán tan Ocupados Con ellos Que se olvidarán De nosotros Así que El muchacho Hizo lo que Daplegrim Le decía Y entonces Todas las bestias Del bosque Osos Lobos Leones Y animales De todo tipo Acudieron De inmediato Pero cuando Vieron los cadáveres De los bueyes Comenzaron A pelear Entre sí Hasta que Corrió la sangre Y se olvidaron Por completo De Daplegrim Y del muchacho El muchacho Entonces siguió Su camino Y vieron Muchos lugares Nuevos Pues viajar Montado En Daplegrim Era todo Menos ir lento Como podrán Imaginarse Daplegrim Relinchaba ¿Escuchas algo? Preguntó de nuevo Sí Escuché algo Como un potro Relinchando A lo lejos Es un caballo Maduro Si eres capaz De escucharlo Cuando está Tan lejos De nosotros Y continuaron Su viaje Por largo rato Encontrándose Parajes nuevos Una vez más Hasta que Daplegrim Volvió a preguntarle Al muchacho Si escuchaba algo Sí Sí Esta vez Esta vez lo escuché Claramente El relincho Era el de un caballo Maduro Así es Volverás a escucharlo Muy pronto Y te darás cuenta De la voz Que tiene Y así Continuaron Su viaje A través de varios Países Hasta que Daplegrim Iba a preguntarle Al muchacho Una vez más Si escuchaba algo Cuando de pronto Se oyó tal relincho Del otro lado Del monte Que el muchacho Pensó Que las colinas Y las rocas Estallarían En pedazos Y aquí está Exclamó Daplegrim Date prisa Y arroja sobre mí Las pieles de buey Que tienen los picos Derrama las doce toneladas De brea Sobre el piso Y súbete A ese enorme abeto Cuando venga Hacia nosotros El fuego Que exhala De su nariz Hará que también La brea Se encienda Y entonces Si la flama Asciende Yo ganaré Pero si baja Yo pierdo Si ves que voy ganando Quítame la brida Y pónsela a él En ese momento Se volverá Un caballo manso El muchacho Arrojó las pieles Con los picos Sobre Daplegrim Derramó la brea Por el piso Se subió Al abeto Para ponerse A salvo Y apareció Un caballo Echando fuego Por las narices La brea Se encendió De inmediato Y ambos caballos Comenzaron a pelear Con tal fuerza Que las piedras Salían volando Hasta el cielo Se mordían Se daban coces Y el muchacho Los veía Entre las llamas Hasta que éstas Comenzaron a elevarse Pues cuando el otro caballo Mordía O pateaba A Daplegrim Se topaba Con los picos Que salían De la piel Que le cubría Al cabo de un rato El otro caballo Tuvo que rendirse Cuando el muchacho Vio lo que pasaba No tardó En descender Del árbol Y ponerle Las bridas Al caballo El cual Se volvió Tan dócil Que bien Se lo hubieran Podido llevar Tirándolo De una cuerda Delgada El caballo También tenía manchas Y se parecía Tanto a Daplegrim Que no podía Distinguirse Uno de otro El muchacho Tomó el caballo Que había capturado Y volvió Al palacio Del rey Con Daplegrim Sin brida Cuando llegaron El rey Estaba En el patio Del palacio ¿Puedes decirme Cuál es el caballo Que he atrapado Y cuál el que ya tenía? Le preguntó El muchacho Al rey Si no puedes Me parece Que tu hija Será mía El rey Miró A ambos caballos Los observó De arriba A abajo Por delante Y por detrás Pero ambos Eran idénticos No Dijo el rey No puedo decir Cuál es cuál Y como has conseguido Un caballo espléndido Para la boda De mi hija Será tuya Pero antes Tendrás que superar Una prueba más Para ver si era Tu destino Casarte con ella Ella se esconderá Un par de veces Y después Tú te esconderás Dos veces Si cada vez Que se esconda Tú logras Encontrarla Y ella No puede encontrarte Significará Que estaban Destinados A estar juntos Y la princesa Será tuya Eso tampoco Estaba en el trato Que hicimos Dijo el muchacho Pero enfrentaré Esta prueba Si así Debe ser Entonces La hija Del rey Procedió A esconderse Primero La princesa Se convirtió En un pato Y se puso A nadar En un lago Que estaba justo A las afueras Del palacio El muchacho Se fue al establo A preguntarle A Daplegrim Qué había sido De la princesa Lo único Que tienes que hacer Es tomar tu escopeta Ir al lago Y apuntarle Al pato Que está nadando Y sin demora La princesa Se mostrará A sí misma Le dijo Daplegrim El muchacho Tomó su escopeta Y se dirigió Al lago Voy a dispararle A ese pato Dijo Y le apuntó No, no dispares Soy yo Dijo la princesa Y así fue Como la encontró La primera vez La segunda vez La princesa Se convirtió En una hogaza De pan Y se puso Encima de la mesa Entre otras Cuatro hogazas De pan Era tan parecida A las otras Que nadie Podía ver Alguna diferencia Entre ellas El muchacho Se dirigió Al establo Una vez más Y le dijo A Daplegrim Que la princesa Había vuelto A esconderse Y que no tenía La más remota Idea de dónde Basta con que tomes Un cuchillo De cocina Bastante grande Lo afiles Y finjas Que vas a cortar La tercera De las cuatro Hogazas de pan Que hay sobre La mesa De la cocina Cuéntalas De derecha A izquierda Y pronto La encontrarás Dijo Daplegrim Así que el muchacho Se dirigió A la cocina Y comenzó A afilar El cuchillo Más grande Que encontró Luego Tomó La tercera Hogaza de pan Y le puso Encima un cuchillo Como si fuera A cortarla En dos Voy a comer Un poco De este pan Dijo No querido amigo No cortes el pan Soy yo Dijo la princesa Y así fue Como la encontró La segunda vez Y ahora Le tocaba A él Ir a esconderse Pero Daplegrim Le había dado Tan buenas instrucciones Que no resultaría Fácil encontrarlo Primero Se convirtió En una mosca Y se escondió En la nariz De Daplegrim La princesa Lo buscó Por todas partes Y quería Entrar al establo Pero Daplegrim Comenzó a soltar Mordidas Y coces De tal modo Que a ella Le dio miedo Entrar Y no pudo Encontrar al muchacho Muy bien Dijo la princesa Como no he podido Encontrarte Deberás mostrarte Por ti mismo Y el muchacho Apareció De pronto Frente a ella En el establo Daplegrim Le dijo De nuevo Lo que debía hacer Y se convirtió En un terrón Y se colocó Entre la herradura Y la pezuña De la pata Izquierda De Daplegrim La hija Del rey Volvió A buscarlo Por todos lados Hasta que Por fin Se acercó Al establo Y quiso Aproximarse Al compartimento De Daplegrim Esta vez La dejó Entrar Y ella Buscó Por todas Partes Pero no pudo Mirar Bajo la herradura Del caballo Pues este Se mantuvo Firme Todo el tiempo Y así Ella no pudo Encontrar Al muchacho Muy bien Pues tendrás Que revelar Donde estás Ya que no He podido Encontrarte Dijo la princesa Y al instante El muchacho Se apareció A su lado Ahora Serás Mi esposa Le dijo A la princesa No podrás Negar Que estaba Destinada A ser Mi esposa Le dijo El muchacho Al rey Así es Dijo El rey Es cosa Del destino Lo que debe Ser Será Y rápidamente Comenzaron Los preparativos Para la boda Con gran esplendor El muchacho Acudió A la iglesia Montado En Daplegrim Mientras La hija Del rey Iba En el otro Caballo De manera Que todos Vieran Que no Tardarían Mucho En llegar A su destino Programa Realizado Con el apoyo Del sistema De apoyos A la creación Y proyectos Culturales FONCA Altyazı M.K. Gracias por ver el video.